Si tú lo haces puedes volar, si tú quieres traerlo a dejar y las estrellas tocar Oh mi amor Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar Mucho de ti seguir, puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres traerlo a dejar y las estrellas tocar Oh mi amor Sí le da miedo Por... Por... Gracias por ver el video.